Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Fleece & Vlogs, soy Laura y aquí estamos, en el segundo día de spoilers de Rosetta, el segundo día oficial de spoilers importantes, día que creo que va a ser bastante más digerito que ayer, aunque es cierto que ayer, aparte de los spoilers del primer día, tuvimos también muchas cartas que habían ido saliendo las semanas previas, como los Seals y tal, pero bueno, vamos a pegar un rapasito lo que ha ido saliendo hoy, ahora mismo son las 10 y 20 de la noche, si queda alguna cosa más, pues espero que la pillemos en directo, y si no, pues mañana la veremos. Antes de empezar, un par de cosas que quería comentar sobre las cartas que vimos ayer, ¿vale? Primero, ayer cuando mencioné cartas como esta de aquí, Splintered Deadwood, que te permitían destruir aulas y controlas para hacer cosas, generalmente mencionaba cartas de la propia colección, pensando también un poquito en el limitado, ¿no? Pues que sí, runchans, embodiments, aulas que tú mismo creas o que juegas, como los Sigils, ¿vale? Pero, pero esto, no recuerdo quién lo puso por Fav Spade, pero sé que alguien lo mencionó y no me acuerdo quién es, pero kudos to you, dice que puedes destruir una aura de controlas, no tiene que ser una aura de la que seas dueño, ni una aura que te dé cosas positivas a ti, podrías destruir un Freilty, un Bloodrock Box, una Inercia, si juegas contra Islander en Living Legend podrías destruir un Frosthex, ¿vale? Podrías hacer todas esas cosas, entonces podrías tener, o sea, esto de destruir un aura podría no ser un Downside, sino encima un Upside más, con lo cual esas cartas, en según qué contextos, pueden ser especialmente potentes y otra cosa que podrías, por ejemplo, romper sería un Channel que no vayas a poder mantener, por ejemplo, imagínate que eres Florian, tienes un Channel Mount Heroic con un Flow Counter, entonces al final de tu turno, vas a poner el segundo, si no tienes dos cartas de tierra en el pitch, se va, y solo tienes una, porque solamente has jugado a esta carta, estás pegando de 10, hiteas, ya has hecho el daño, ya has ganado el más 3 del Channel, y entonces dices, vale, pues ahora cambio el Channel, que se va a ir igual, con lo cual no pierdo nada por una runa que si tengo el defecto activo, pues serían dos. Así que, ojo que esto de destruir un S-Controlas pueden ser auras que te vengan mal a ti también, o sea que puede tener un doble Upside más que un intercambio, así que ojo con eso. El limitado no creo que lo veamos mucho, eso, no creo que haya muchas auras que le pongas al rival y que le hagan efectos negativos, pero pensando en construido, pues tened en cuenta también esas cosas a la hora de evaluar las cartas. Y la otra cosa que quería comentar es que ayer comparamos, se queda esto pillado, vuelve, gracias. Ayer comentamos dos cartas que tenían un texto muy similar, a ver que no sé por qué me está laggeando esto, vale, que era esta, Fruits of the Forest, vale, que era carta de tierra, así muy vainilla, 7x3, defensa 2, y que como instant la descarta si ganas dos vidas. Y hay una carta de rayo que hace lo mismo, solo que cuesta 1 y pega de 5 la roja, también defiende 2, y que como instant la descarta si previenes 2. Y hablábamos ayer de que la comparación me gustaba más esta que la otra, porque esta la podías hacer más proactivamente, porque el coste 3 molaba más que el coste 1, aunque es verdad que la parte de prevenir 2 contra daño arcano, que no hay barrera arcana en la colección, el limitado puede ser interesante, tal, pero he estado pensando en un argumento muy a favor de esta carta, y es que recordemos las mecánicas de los personajes de tierra de esta colección, tanto Florian como Verdans te piden tener cartas de tierra en el Vanish, y de momento no hemos visto cartas que se van y sean a sí mismas, hemos visto cartas que van y sean con la mecánica Decompose, entonces poder jugar, poder hacer que vaya más cartas de tierra al descarte para luego poder valisearlas, por ejemplo descartando esto en turno 0, alimenta esa mecánica con lo cual en ese sentido creo que esta es aún más prioritaria que la anterior. Y lo que me recordó eso fue el primer spoiler que vamos a comentar hoy, que si me permitís voy a cambiar al Discord para ver todo lo que ha salido, porque no sé si lo han actualizado en febrario o no, creo que muchas sí, pero no sé si están todas, así que para asegurarnos nos venimos aquí al Discord, a mi propio canal, Discord, aquí en la pantalla de noticias que como dije ayer, hay un bot que va publicando todos los spoilers oficiales, y el primer spoiler que vimos ayer fue, bueno, que no llegamos a ver ayer, fue Ruthbound Carapache Bueno, no estoy seguro de si la vimos ayer o no, pero bueno, la vamos a comentar Es una reacción de defensa de tierra, cuesta 0, defiende 3 de base y tiene Decompose Puedes vanisear 2 cartas de tierra y una carta de acción de tu cementerio, cuando la juegas Y si lo haces, gana más 1 de block, ¿vale? Entonces, es una reacción de tierra que, o sea, es un 4x0 que te alimenta la habilidad de los héroes de tierra, me parece una carta bastante decente en los que te interesa vanisearte el descarte, o sea, en los 2 héroes nuevos. No sería tan buena, por ejemplo en un Terra o en un Old Dimest Barra Starbo en Living Legend porque tienes 4x0 sin condiciones y que encima hacen cosas como el Fate for Sin o el Sin Milo pero en este caso que te alimenta el texto de los héroes, me parece una carta muy interesante imagino que será ciclo, evidentemente la buena va a ser la roja pero vamos, es una reacción de defensa bastante decente Y la carta que estaba pensando, que me hizo recordar lo otro que he dicho es Cadáverus Tealing, ¿vale? Carta de tierra Cuesta 3, fuerza 6, defiende 2, tiene D-Compous también Cuando ataca puedes vanisear 2 cartas de tierra y una carta de acción de tu cementerio y si lo haces, gana más 2, o sea que es un 6x3 o un 8x3 si vaniseas Lo normal es que si quieres vanisear, claro, porque encima te habilita tu texto del héroe Parece una carta, pues es una habilitadora, una habilitadora decente dependiendo de la configuración que quieras jugar, si eres un mazo más agresivo o defensivo preferirías cartas como esta o cartas como la que hemos visto antes de la reacción de defensa o puede que quieras las dos pero viendo ese tipo de cartas, pues la carta que hemos visto antes de que como instan las 2 cartas para ganar 2 vidas y que mandas la carta de tierra al descarte puede ser aún más interesante porque te habilita poder hacer estas cosas y además te pide vanisear 2 cartas de tierra y una carta de acción podría ser que la carta de acción fuese de tierra también y que vaniseases 3 de tierra entonces en principio para los formatos limitados o para Blitz con héroes jóvenes tendrías que jugar 2 cartas con Decompose para tener los textos de los héroes activos en adultos si lo cuadras bien y las cartas de acción también son de tierra con la tercera carta ya te valdría en principio podría llegar a valerte entonces todas estas cartas que te llenan el Vanish son interesantes porque además ellas también son de tierra con lo cual tenedlo también en cuenta a la hora de pensar en cómo montar Florian que bueno, ya sabéis y si no sabéis, pues ya os lo digo que cuando tengamos los spoilers enteritos haremos un vídeo con cada héroe un conociendo A para ver cómo montarlo y unas listas así preliminares y un poco mis sensaciones y mis ideas seguimos well grounded botas de tierra tienen block 0 y como instant las rompes y previene los siguientes dos de daño que te fuesen a hacer este turno lo puedes activar solo si hay 4 cartas de tierra o más en tu Vanish o sea, si tienes esta carta es para limitado lógicamente porque tanto Runblade como Wizard por lo que sea tienen botas legendarias bastante importantes entonces esto es básicamente es un block 2 si recordáis que ayer vimos algunas cosas que eran block 1 o que tenían value 1 porque era o que era un runchand o creo una cosa aquí te previene 2 es un block 2 pero está super editado que hayas ya habilitado el héroe lo malo que no me gusta es justo eso y es que esta misma pieza no te permite alimentar la habilidad del héroe bueno técnicamente sí no, no no he dicho nada iba a decir puedes romperlas como instant y no prevenir no, pero la condición de poder romperlas es que tengas 4 cartas de tierra y de varios o sea que no te habilita la habilidad del héroe con lo cual para limitado está bien pero no no sirve para pues eso para para activar el héroe sí que sirve para activar cartas de decompose luego una vez o sea cuando cuando ya tienes tu héroe activo puedes prevenir 2 con esto y tienes una carta más de tierra en el descarte que puedes beneficiar para las cartas que hemos visto antes pero no te llega no te ayuda a habilitar el héroe que es una cosa que me parece un poco negativa pero bueno tampoco son malas al final es una pieza delimitada y por ejemplo aquí vamos a ver una Flash of Brilliance casco lightning bloquea 1 con Blade Break y dice cuando defiendes con esto puedes descartar una carta de lightning y si lo haces devuelves una hora de control a la mano de su dueño vale entonces la de antes era un block 2 este es un block 1 no tiene condición vale siempre es un block 1 la otra es un block 2 pero con una condición y luego aparte esto tiene un posible upside que si cambias una carta de lightning por un aura lo normal es que sea un aura de la que tú seas dueño para que vuelva a tu mano y no vaya a la mano del rival y que tenga un efecto pues por ejemplo un sigil un sigil que tenga un efecto de dejar la arena entonces vale cambias una carta de lightning que te sobre por devolverte el sigil y conseguir su efecto a lo mejor te da un embodiment of lightning o si eres obsidio o robas una carta o lo que sea técnicamente también podrías devolverte una aura negativa a tu mano o si es un permanente una aura o sea una carta de aura por ejemplo yo que sea un frost hex pues también te lo podrías devolver a la mano de su dueño pero bueno no creo que veamos esto limitado aunque es verdad que en casco hay menos competencia que en botas para los héroes de lightning pero me parece o sea el value que puede darte esto es un poco marginal pero para el limitado está bien si tienes una aura buena que devolverte y quieres el efecto ese un turno más pues eso por ejemplo un embodiment o lo que sea pues puedes devolverte el siguiente que te da el embodiment de lightning y vuelvas a jugar entonces al siguiente turn también tendrás el embodiment de lightning o sea tendrás en dos turnos consecutivos vamos vale que más esta carta creo que ya la vimos creo que es simplemente la versión japonesa vamos a ver que más tenemos por aquí estas cartas son del mazo de blitz de Florian helm of lignum vitae casco de tierra lo que a uno con blade break muy comparable al que hemos visto hace un momento de lightning y dice si hay cuatro cartas de tierra o más en tu vanish gana más uno o sea que de nuevo esto siempre es un block 1 pero si tienes habilitado el texto del héroe en realidad es un block 2 así que bien bueno de nuevo no alimenta el texto del héroe salvo que quiera sacrificar uno de value si te hace falta porque digo que sé pues me falta una carta de tierra para poder jugar esta carta que aparte de de decompose también ya me habilita el texto del héroe y tiene más sinergia porque lo que sea bueno pues puede sacrificar ese puntito para conseguir más cosas después pero si no pues puede ser un block 2 cuando la partida avanza un poco más así que bueno es aceptable para limitado de nuevo muy parecida a la anterior run hold release guantes de run blade block 0 vale como acción lo rompes creas un run shant y goegen vale es un vexing quill hand de hacendado no voy a poner la misma cara que puse cuando salió el vexing quill hand hice el vídeo de despedido de spoilers que os recomiendo que lo miréis porque fue muy gracioso hay gente que se pensaba que el vídeo se había cortado porque me quedé así como mirando la cámara un ratito esto es para limitado y punto y ni siquiera me parece especialmente bueno aunque bueno si eres si eres florian y ya tienes el texto activo pues te he creado runas supongo que por ahí está bien vantage point otra carta de runblade 7x3 defiende 3 si has jugado o creado una obra este turno gana overpower interesante con con maurion skies por ejemplo vale tener la evasión para conseguir un hit de un maurion y crearte runas puede ser decente overpower no es creo que es si es una mecánica decente si está bien además en el limitado de momento hemos visto una reacción de defensa que es verdad que podría también ir en un attacks si hay cartas de runblade creo que no está demasiado rota me sigue gustando más la que hemos mencionado antes la de que podías romper auras y creabas runchants y tal pero sigue si perdamos que es una carta mala y como digo para construido con un maurion puede ser interesante arcane seeds life bueno esta la estáis viendo girada pero básicamente life es ganar una vida y arcane seeds dice crea un runchant crea un runchant gogen cuesta cero y defiende tres y por fin es runblade y erzo o sea es para florian básicamente o para brayer esta carta si tienes el texto de florian activo es un reveling runblood sin detrimento sin tener que haber jugado cosas antes y sin romperte las runas al final del turno y bloqueando tres esta carta es súper loca la verdad es muy muy buena muy 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 buena incluso cuando tengas el texto del héroe pues es una vida y dos runas que a ver tampoco es que sea brillante pero bueno defendiendo tres quiero decir una vida y dos runas es como un value tres es un read de runes que defiende tres y tiene gogen vale no es que también de un read de runes pero porque generalmente vas a sacarle más partido a una runa que a una vida pero joder no está nada mal esta carta es una carta muy 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 buena y creo que aquí pone flo y no ros aunque no sé si es porque simplemente es porque lo ponen todas si flr pone no flo vale yo imagino que está en la colección también o sea que también es alguien roseta no solamente el mazo de bridge y es muy muy buena la verdad o sea esta yo la veo como carta de p1 p1 me voy a florian y ya está porque es súper buena la verdad stroke yield un ataque de tierra cuesta uno defiende dos gogen al comienzo de tu fase de acción lo rompes y tu siguiente ataque ese turno gana más tres o sea es por uno un más tres al siguiente turno que además es una carta de tierra que eso puede tener gracia o sea tú puedes setear esto el siguiente turno esto se rompe es una carta de tierra más en el descarte puedes hacer decompose y consigues el más tres y el efecto del decompose y te sale un ataque bastante gracioso me parece una carta ok correcta al final por uno más tres a cualquier cosa no está mal pero lo hemos visto por ejemplo en cosas como come to fight que defienden tres esto solo defiende dos la ventaja que tienes que es de tierra pero también es para el siguiente turno la comparas con cartas que haces lo para una cosa parecida en guardián que a lo mejor te dan más buffo y un manjito o algo así pues o sea es una carta muy normalita vale muy normalita yo creo que no te va a doler mucho jugarla porque es de tierra y te habilita cosas de tierra pero tampoco es una carta súper potente que es lo que queramos buscar para jugar en un foceo o algo así pero bueno la veo ok hold focus focus guantes de wizard como acción lo rompes amp 1 gogen vale es un palo de cano pero una vez y en tu turno con un block cero que oye para ti pues ya sabéis bueno pues igual que el que crea una runa de rumble pues este te da amp 1 de wizard pues muy parecido la verdad carta totalmente delimitado sin duda pop the bubble bastante decente esta carta azul bueno carta de wizard azul costa 0 de fide 3 hace un daño arcano o sea es un zap eso si hace daño a un héroe no es a cualquier objetivo no es como un ether dart pero tiene surge vale vuelve la mecánica de surge en esta colección surge básicamente es que si haces más daño que el daño base del hechizo consigues un efecto en este caso si haces más de uno de daño destruyes un permanente aura que controlen así que bastante bien la verdad es a ver cuando wizard ha querido jugar cartas como scaur para limpiar auras generalmente ha sido porque te permite limpiar auras de forma masiva si las auras son no rollo un montón de espectral shields sino cosas situacionales probablemente esta carta sea mejor que el scaur porque aunque no tengas objetivos sigue siendo una carta que puedes jugar proactivamente porque hace daño al cano y encima cuesta cero es un zap como hemos dicho y los zap a los magos les gustan especialmente al cano así que la veo bastante bien yo creo que es un autoinclude no bueno igual autoinclude me he calentado pero bueno no creo que me haya calentado es que no me quiero adelantar pero hay otro zap un poquito más adelante que me parece un poco mejor que este pero aún así está muy bien esto también harvest season en un ataque cuesta uno el fin de dos go again de tierra al comienzo de tu fase de acción lo rompes y ganas tres vidas bueno pues muy parecida a la que hemos visto antes que daba más tres a un ataque es es como hay una carta de guardian que es por uno la juegas es una obra y al comienzo de tu fase de acción se rompe y ganas tres vidas y define tres pero no tiene go again entonces en ese sentido pues es un poco mejor ¿no? es es un es un es un seed of solas que en lugar de instant es un attack tiene go again con lo cual es un poco en ese sentido comparable y cuesta uno pero define dos y al ser de tierra te brita cosas de tierra la veo bien en verdans igual que la anterior la puedo ver bien en en florian pero bien nivel filler de un mazo de draft la carta 28 ¿vale? no una carta que te lleve a ese héroe pero bueno al ser solamente de tierra realmente la puedes jugar cualquiera de los dos es relativamente versátil bueno no es terrible creo que me gusta más la otra o sea me gustaría más ver la otra en verdans que ver esta en florian pero bueno es sensación todavía muy pronto falta ver más cartas para ver exactamente cómo queda la cosa blossom indykey ataque de tierra azul cuesta dos define dos fuerza tres imagino que será ciclo pongamos que la roja va de cinco y la amarilla de cuatro cuando tiene el icon post cuando atacas puedes manisear dos cartas de tierra y una cartas de tu cementerio si lo haces ganas una vida vale bien al final si la azul va de cinco o sea es es una carta que por sí misma está por debajo en ratio si eres florian está en ratio por la vida que ganas y si eres verdans está por encima siempre y cuando tu texto esté activo porque haces también un arcano con lo cual pues evidentemente es una carta más para verdans pero no es una carta especialmente buena tampoco por ejemplo nunca jugarías esto antes que un fiendal fighting spirit por ejemplo vale en construido para limitado por supuesto pues puede estar bien pero realmente para limitado hasta no tengamos todas las cartas va a ser un poco más complicado o sea es un poco la sensación voy a hablar de un poco de sensaciones pero si no tenemos todas las cartas difícil sacar conclusiones buenas puf spoiler de majin bay one trick pony de mago conocidillo overflow de etherwell non attack de wizard azul cuesta 0 defiende 3 azul es esta esta en los 3 colores vale pero bueno azul arcano el objetivo vale de nuevo es un zap que solo hace objetivo al héroe no es como el aether dart vale no vale para aliados surge si hace más de 9 daño gana 2 recursos que por eso por eso antes me he emocionado tanto con el otro zap porque creo que este si que se autoinclude en cano porque esto lo sacas en el turno de wildfire que va a ir super bufado probablemente el rival ya haya gastado su barrera arcana en el wildfire o lo que hayas tirado después del wildfire entonces esto va a hacer más de uno de daño y esos dos recursos significan dos metacarpus más con lo cual si el rival o sea esto básicamente te cambia te cambia las matemáticas del combo y de nuevo es otro zap que es lo que quieres para ese combo porque te permite mucha flexibilidad al final si te tienes que jugar tienes que tirar a combar y necesitas un poquito de ayuda del top cuantas más cartas de coste 0 tengas que puedas jugar seguro más fáciles que no te peines o sea porque si por ejemplo dices necesito sacar un hechizo de coste 0 y te sacas un hechizo de coste 1 pues está jodido ahora que te suena un recurso y te sacas un hechizo de coste 0 siempre puedes pagar un metacarpus y quedarte igual ¿vale? es como el metacarpus te sube virtualmente en 1 el coste de tu hechizo en cuanto al daño que hace entonces esta carta es muy muy buena en cano muy 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 buena esta si que es autoinclude 100% esos dos recursos son absurdos o sea son una cosa loca si fuesen 3 sería ya bueno tendría que ser majestic y que no fuese azul para que esto fuese a 3 en lugar de 2 pero de verdad muy muy buena esta carta muy muy buena y es la última parece que es la última vamos de momento no hay ningún spoiler más aquí voy a echar un vistazo en February a ver si tenemos el calendario de spoilers o a ver si me ha salto alguna carta por ejemplo esa que hemos visto ahí que salía solamente en japonés no sé si es que no tienen la imagen en castellano o o que vale aquí está si vale efectivamente no hay más spoilers hoy me voy a volver a favor porque está la carta que hemos visto antes en en inglés es esta de aquí flittering charge carta de lighting costa 0 fuerza 4 defiende 2 si has jugado un instant en este chainlink gana gogen bueno tienes que haber jugado una carta de instant no vale activar un instant de hecho ayer vimos una carta parecida creo o a lo mejor era esta misma no estoy seguro bueno el caso es que muy buena sinergia con los sigils al final un 4 por 0 con un gogen aunque sea condicional está bien porque hemos visto cartas que muchas cartas son 3 por 0 en el mazo de aurora sobre todo que los 4 por 0 van a ser un salto cualitativo muy importante es verdad que el gogen es condicional pero tienes muchas cartas de instant que puedes jugar vale por ejemplo podrías jugar el instant que vimos ayer que daba más 3 al siguiente ataque pues puedes jugar eh podrías jugar esto jugar la otra y luego tirar otro ataque después que vaya con el buffo eh podrías jugar un sigil podrías hacer un montón de cosas así que una carta una carta decente la verdad no está mal más 4 por 0 para aurora me gusta me gusta porque si si el mazo se convierte en 3 por 0 si es todo muy eh rollo fai no 4 por 0 espero que tengas que curros del gogen que tenga más sentido que tenga más sentido el texto del héroe me parece más interesante así que nada creo que eso es todo por hoy no no muchas cartas la verdad como decía pues no no ha habido mucha mandanga hoy es cierto que eso que ayer teníamos no solamente los spoilers de ayer sino también todo lo que ya había sabido saliendo en las semanas previas pero bueno parece que va cogiendo forma es verdad que esta temporada de spoilers va a ser un poquito extraña porque es la primera en la que han decidido guardarse cosas importantes para la premiere con lo cual seguramente no veamos legendarias hasta entonces y puede que alguna majestic importante eh tampoco la sepamos con lo cual podemos hacernos una idea de que rollo puede llevar cada personaje de cual puede ser su base de como funcionará más o menos en limitado pero seguramente las bombas que nos permitan ya ver bien el deck building hasta hasta el torneo de Tampa Bay dentro de un par de fines de semana no vamos a poder saberlo creo pero bueno está bien que vayamos explorando un poquito como queda la cosa y nada pues como no hay nada más y compro una vez más en el discord no hay nada nuevo pues vamos a dejarlo por aquí un día más cortito mañana más y esto es Presanblog hasta luego